Bien, porque ya estaba... Abandonó Cuba, dominado por ese régimen, saliendo de esas cárceles. Mira, y decía Sante, Javier, que bueno, estamos viendo ahora rostros visibles de esa oposición de 62 años de tiranía, como es el caso de Junior García, ¿no? Y yo, realmente, para mí lo verdaderamente importante no es el rostro de Junior, sino es el rostro de los invisibles. ¿Y quiénes son los invisibles que soportan realmente toda la represión de esa tiranía? Pues los rostros invisibles son los que están en las cárceles cubanas. Los rostros invisibles, los verdaderos protagonistas, son los que se lanzaron a las calles el 11 de julio. Bien, porque hay veces que uno pone demasiado acento en ciertos rostros visibles, como puede ser la moda ahora de Junior García, pero en 62 años, ¿cuántos rostros como los de Junior hemos visto? Es bien, es verdad que es importante que la ciudadanía cubana tome esos espacios de protagonismo. Por supuesto que lo admiramos, lo respetamos, pero lo que no podemos nunca es emborracharnos con estos rostros visibles que en 62 años aparecen, desaparecen. Lo verdaderamente importante es que hay un pueblo que ha dicho basta, que se ha lanzado a las calles sin la posibilidad de poder escapar después. Ese pueblo sigue allí prisionero, ese pueblo sigue allí amordazado, ese pueblo sigue allí pasando todos los desmanes de una tiranía de 62 años y vuelvo e insisto, pensemos por ejemplo en los que están en las cárceles cubanas. Don Lázaro Mirele, usted como presidente de Acciones por la Democracia, también...